No fue solo una vez, es siempre. Si no es por la ropa que usa, es por alguna foto que sube. Empiezan los ruidos, los insultos. Un día dije basta y decidí meterme, para que ella pudiera salir. Las paredes no hablan, vos sí. El 65% de los femicidios ocurre en la vivienda de la víctima. Si estás del otro lado, no la dejes sola, ayúdala. De la violencia se puede salir.